Hace poco también salió un tema que se llama Ayahuasca, si lo escuchas. Es como otro yo, ¿me entiendes? Se puede decir que es el más yo. No es el yo comercial, es el más yo real. ¿Esa canción de Ayahuasca salió después de una experiencia con Ayahuasca? Esas son cosas que... Digo, le pusiste Ayahuasca a la canción. O sea, no puedes esperar que le pongas canción. O sea, no puedes poner una canción Ayahuasca y que no te pregunten. Oye, ¿te metiste Ayahuasca? ¿O qué? ¿Namás estás haciendo feca? No, nunca. No sé, fue un viaje. No sé si pasó o no pasó. O sea, no sabes si soñaste o no. Sí, exacto. No, pero en verdad ese tema es súper durísimo. En Panamá reventó. Se fue así que ahorita vimos el tema allá. Y obviamente me gustaría que saliera ese tema. Porque yo no he escuchado muchas personas de afuera. Y es como que todavía no lo han descubierto. Porque no le di prioridad en el sentido de que tengo el álbum. Tengo que ir sacando otro tema. Eso fue como un tema alternativo que salió. Me entiendo. En verdad se me había filtrado. Y tuve que sacarla porque sí. Para no perder el tema. O sea, no le di como tanta prioridad. Pero no, te lo recomiendo. Sí, sí, sí. Y pues nada. Y bueno, estábamos metiéndolo como felicemente a lo que era el álbum este. Que ya el álbum estaba hecho. Este álbum te ha hecho desde el año pasado literal. Ya tengo el próximo álbum que viene. Ok. Pero nada, estoy súper feliz y contento con este álbum. De hace rato que lo saca. ¿Cómo se llama el álbum que viene? Sin sol. Sin sol. Sí, por eso la métrica de la playa y las cosas. Que cuando está cayendo el atardecer y la noche. Ok, ok, ok. Y todo eso, ¿no?